Esta tarde, el secretario de Seguridad Pública, Rubén Ollarvi de Pedrero, realizó tres nombramientos de altos mandos en temas de seguridad y administración. A partir de este martes, Diego Eduardo Echeverría Lara fue designado como encargado del despacho de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Cuenta con 24 años de experiencia en funciones de seguridad pública, se ha desempeñado como director de la Policía de Tránsito en Tulum, también como director operativo de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, Chihuahua, además de estar cursando la maestría en Derecho Penal y contar con diversos cursos y diplomados en México y en los Estados Unidos. Asimismo, el comandante Carlos Lázaro Carabeo Vázquez se desempeñará como comisionado de la Policía Estatal Preventiva. Ha sido instructor de técnicas de la función policial, se ha desempeñado como encargado de la Dirección de la Policía Procesal del Estado y también ha fungido como encargado de la Base de Operaciones Estatal de Solidaridad y Benito Juárez, así como director general de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum. Mientras tanto, en la Subsecretaría de Finanzas y Planeación fue designado Juan Luis Can Tejero, exsecretario particular de Juan Pedro Mercader Rodríguez, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Roberto Borgiangulo. Cuenta con una vasta experiencia en la administración pública, por lo que es una designación atinada en el manejo de recursos para la SSP. Y es que también el día de ayer circuló a través de redes sociales el nombramiento de Adán Mora como nuevo director de tránsito. Sin embargo, pudimos investigar al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y este nombramiento todavía no ha sido formalizado. Adán Mora se encuentra como encargado nada más de la oficina de la Dirección de Tránsito, pero hasta el momento no se ha dado formalmente este nombramiento por parte del secretario de Seguridad Pública. En los próximos días se formalizarán nuevas designaciones en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, por lo que varios ex colaboradores de Lucio Hernández Gutiérrez ya presentaron sus renuncias pero todavía no son aceptadas. Para Notivision, César Castilla.